La esperanza Yo no quise hacerte mala Te suplico me comprendas Si te deprude La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel Lo de mis sueños La que estoy ya me ves Y suplicándote perdón Y si en verdad te fallé No fue venza mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Y no me ignores por favor Es difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy ya me ves Suplicándote perdón Y si en verdad te fallé No fue venza mi intención No fue venza mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Cúlpame y entiérrame Pero no te vayas nunca Pero no te vayas nunca No me engañes por favor No me engañes por favor Aquí estoy ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue venza mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor